Es el combate principal. Batman contra los miembros más horribles, violentos y feísimos, el marredor de la muerte de Blatkin. No dejes que te peguen. Basta. Pegas como una niña. Venga, chicos, solo es un hombre, disfrazado de lunático y armado hasta los dientes. ¡A por él! ¿Qué bulla? ¡Bumbal en el suelo! ¡Bumbal en el suelo! ¡Hey, Batman! ¡No te pases con él! ¡Hazlo por mí! ¡Bumbal en el suelo! ¡Haz lo que quieras! ¿Quieres un poco de esto? Besos no les da. ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Buy bien! ¡Acabemos con esto! ¿Qué? ¡Oh, Batman! ¡De verdad que voy a tener que cazarte y matarte un día de estos!